Hay presencia de Dios aquí Hay presencia de su poder Hay presencia de Dios aquí Yo la siento en mí Hay presencia de Dios aquí Hay presencia de su poder Hay presencia de Dios aquí Yo la siento en mí Solo ven a su presencia Y no tengas temor Solo rinde tus problemas En las manos del Señor Porque en este lugar santo Hay presencia de su amor Hay milagros Hay milagros de Dios aquí Yo lo siento en mí Hay milagros de Dios aquí Hay milagros por su poder Hay milagros de Dios aquí Yo lo siento en mí Yo lo siento en mí Yo lo siento en mí Y adorarle a Él En su presencia Puedo postrarme Y adorarle a Él En su presencia Puedo postrarme Y adorarle a Él En su presencia Puedo postrarme Y adorarle a Él Solo pena su presencia Y no tengas temor Solo rinde tus problemas En las manos del Señor Porque en este lugar santo Hay presencia de su amor Y adorarle a Él Y adorarle a Él